Venimos a comprarles a los chicos que hicieron este y ahorita venimos a comprarles, vamos a agarrar la salsita y la soba ya llevamos las salsas y los cocotes, como no hay nadie esperando para tomar alguna cosa, aquí estoy esperando que me den la otra y mientras vamos a gastar acá, miren aquí está luego un área de juegos quizás mañana vengamos, no, la próxima semana y aquí nos lo entregaran, miren lo que vamos a comer también lo que vamos a comprar va a ser un platillo miren, delicioso vamos a comerlo delicioso vamos a comer esto y solo no no Uh-huh.